Y hoy es 26 de enero de 2021, es un día bastante raro para ese enero, realmente está muy bonito el día. Y bueno, me vine a un lugar que se llama Foundation, que está aquí en Asio, en el River Art District, en el distrito de los artistas, acá por el río, French Broad. Y bueno, me voy a estar encontrando con la bloguera Patti Saenz. Patti Saenz es una chef, la cual es amiga mía, y está haciendo bastante ruido aquí en Asio últimamente. Y le invité a que se viniera a bloguear conmigo porque me dijo que no conocía Foundation. Así que ella va a estar aquí el día de hoy, y vamos a ver qué es lo que le parece. Así que acompáñenos y anídense a descubrir a Asio con nosotros. Hola gente bonita, yo soy Patti Saenz. Luisito nos trajo aquí a un lugar muy raro, a la ciudad de Asheville. Ahora vamos a descubrir qué es eso. Estamos aquí con nuestros amigos de Descubre Asheville, uniendo a todo el mundo en un solo momento, como les dije anteriormente, y nos trajeron a disfrutar maravillas. A disfrutar tantas cosas hermosas que tenemos en nuestras manos, en nuestras miradas, en nuestro espacio, en nuestro lugar. ¿Por qué no venir a disfrutarlos? Vengan, vengan, nos esperamos en la ciudad de Asheville. El artista que hizo esto ha pintado en México, ha pintado en Latinoamérica, y también es americano de acá de Asheville. Y también lo acabamos de encontrar por ahí. ¿Y qué estaba haciendo Doña Patti cuando lo encontramos? Estaba haciendo muchas cositas hermosas, pintando murales hermosos. Así es, se está haciendo un mural en este momento. Muchísimas gracias Doña Patti. Gracias. Tienes una ciudad hermosa, la cual puedes descubrirla tú y toda tu familia. Ven, descubre. Asheville 3. Bueno, estar en Asheville, descubrir tantas cosas bonitas en este lugar, fue lo más impresionante. Gracias por hacernos parte de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Descubre Asheville. Gracias por todo el apoyo y todo lo que han hecho por nosotros. Se les agradece, mi gente bonita. Esperando que nos sigan para el próximo video.